las donadas por México que fueron informadas justamente por las autoridades de Cancillería. La vicecanciller Karen Najarro y el ministro Madero las recibirán, pero en unos minutos estarán llegando a Palmerola. Las 150 mil dosis donadas a Honduras por México, dosis de AstraZeneca, son parte de las donaciones que ha recibido Honduras en el marco de la pandemia del COVID-19 y nos confirman que están saliendo en este momento desde México ya la aeronave que trae las 150 mil dosis y además vienen, según nos confirman, 150 mil dosis de AstraZeneca a Guatemala, otro avión sale a Honduras y uno más para El Salvador. Marcelo Ebran, el canciller de México, lo confirma. Son tres aviones que están despegando a esta hora de México. Uno viene para Honduras, otro va rumbo a Guatemala y un tercero a El Salvador a depositar o a dejar las vacunas donadas por México. Son exactamente 150 mil dosis a Guatemala, 150 mil a Honduras y 100 mil a El Salvador. Buena acción la de México con Centroamérica, porque está ayudando no solo a Honduras, sino a Guatemala y también a El Salvador. Qué interesante sería si un día de estos, ¿verdad? Menos esperado que antes que terminara junio, hoy es 24, que antes que terminara junio, llamara el presidente de los Estados Unidos, John Biden, que nos dona, yo diría, un millón de vacunas. Un millón de vacunas, porque si ya lo hizo El Salvador, si ya lo hizo ahora México, allá en Estados Unidos hay suficientes vacunas, decía Raquel, suficientes vacunas. Qué interesante sería que el aliado principal de Honduras, los Estados Unidos, mandase a nuestro país un importante donativo. Con un millón de vacunas de AstraZeneca, se avanzaría bastante aquí. Bueno, anunciaron solo cinco, cinco millones para todo Centroamérica. Bueno, pero por eso le digo, un millón, que dieran un millón a Honduras. Pero no a las vacunas primeras, primeramente creo que van, las donaciones primeras van a América del Sur. Sí, a los países más pobres. Sí, a América del Sur. Es lo que ha manifestado, pero es una importante donación que se está esperando, porque ya lo habíamos hablado, que Estados Unidos es una potencia que acaparó cantidades impresionantes de las vacunas, ¿verdad? Y por eso ahora se dispone a donar. Pero ya está despegando este avión desde México. En horas del mediodía estarían llegando a Palmerola, donde van a ser recibidas por las autoridades de Cancillería. Y sobre lo que ha ocurrido en Israel, el presidente Hernández.